Música Hoteleros del Poblado están preocupados por la pérdida de clientes debido a varios problemas sociales que están afectando al sector. En el Consejo de Medellín también se insistió en la urgencia de una intervención integral. Según Cotelco, la ocupación hotelera en el sector del Poblado ronda permanentemente el 70%. Sin embargo, problemáticas alrededor de las basuras, la prostitución y el ruido están haciendo que esa cifra disminuya. Se ha afectado porque los clientes que normalmente estaban como ya fidelizados han dejado de asistir a los hoteles de pronto que ya habían acostumbrado porque ya definitivamente no pueden hospedarse. Incluso hay grupos poblacionales que los hoteles no están recibiendo para evitar incomodidades. Cuando hay algunas familias o con personas de la tercera edad, pues los hoteleros prefieren no recibirlos porque saben las consecuencias que van a tener después en Booking o en Expedia, en todas estas plataformas donde se pueden calificar el servicio de los hoteles y obviamente la calificación va a ser muy baja. Tenemos que apalancarnos con programas de inclusión social, tenemos que pedir que se haga el control al tema del proxenitismo, además el tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El Consejo de Medellín pidió más apoyo de bienestar familiar para detectar casos de proxenitismo y trabajo sexual infantil en el poblado.